Rumbo a su título 31 de Copa del Rey, el Barcelona adornó su boleto a la final de forma memorable y dramática, con números para la posteridad. El equipo culé es el primero en los 119 años de historia del torneo que logra jugar 10 de 13 finales. El cuadro azulgrana remontó en la semifinal ante Sevilla y se impuso en el marcador global 3-2 en tiempo extra, una instancia donde ya superó al Cornella y Granada, y en la Supercopa liquidó a la Real Sociedad y al Athletic, así que el Barcelona ha jugado por primera vez 5 prórrogas en una misma temporada desde que fue fundado hace 121 años. Además, fue su décima victoria sobre Sevilla en 14 eliminatorias a doble partido en la Copa del Rey. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.